aquí estoy con otro nuevo vídeo hoy os quiero enseñar el piano vale este es grandecito como podéis ver vale así para que lo veáis todo por aquí vale este es el piano este es tamaño más grande que hace pues unos 15 centímetros aproximadamente de alto si más o menos con la cresta hace unos 15 centímetros vale creo que os lo enseño así por aquí ahora se me cae jeje no me lo vale bueno os enseño aquí el pianito este cómo se ha quedado es de cerámica pintado con acrílicos vale cerámica primero hecho con barro después con acrílicos algunos detallitos después lo hago con resina de epoxi vale con masilla de epoxi vale y tal de acuerdo pues bueno chicos aquí tenéis la figurita venga un saludo hasta el próximo vídeo chao chau